Amores 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 En tu corazón Dios te bendiga Disfrútalo mi amor Es para ti Yo tengo un presentimiento O una corazonada Que una mujer como tú Era lo que me faltaba Ya me verán sonreír Sin detenerme ante nada Feliz con mi gran amor Celebrando tu llegada Adiós pañuelito blanco El que mojé con mi llanto En mis noches solitarias Allí te dejo un suspiro Mis penas y mis plegarias Adiós Lo que les debo en la vida no se compensa con nada Me llamo a la vida no se acaben de ir a la vida no se ven a la vida no se oye Con la vida no se ven a la vida no se me va a la vida no se самый relacionador Bienvenido tu llegada no se me va a la vida no se va a la vida no se matará